Vamos a ir ahora con la última guía de los últimos 10 support, vale, ya sabéis que he traído las guías de los 10 mejores top, los 10 mejores junglas, los 10 mejores mid y los 10 mejores ACs, y como siempre el último es el de support porque, bueno, support lo juega mucha gente, yo soy mini support por ejemplo, pero bueno, la gente me pide más jungla, me pide más top, mid o incluso ADC antes que support, pero bueno, aquí yo siempre os traigo al final todo. Así que vamos a ir con los 10 mejores campeones, bajo mi opinión y bajo las estadísticas también de, pues eso, el win ratio que tienen, la jugabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y el latier que tienen, ¿no? Antes de seguir, decir como siempre, no se se obligan a jugarlos, ¿vale? Es opcional, pero estos campeones están bastante rotos y si los aprendís a usar, cremita. Así que bueno, vamos a empezar con el primer campeón que es Morgana. ¿Por qué está tan roto Morgana? Bueno, rota Morgana. Es un campeón que es el counter de casi todo support. Todo support tiene mucho CC, pues digamos que el escudo de la E de Morgana quita el tema del CC. Pasa una tontería, pero si sabes usar bien el escudo de Morgana en el momento oportuno, justo un 3 de tirar la Q, le pones el escudo a tu ADC y le salvas la puta vida. Y con eso, pues, se relacionan con todos los CCs del juego. Y ya sabéis que en el juego, cuanto más CC, más probabilidades de ganar las cosas como son. Luego tiene la Q, que es una cárcel que dura una puta salvajada, dura 3 horas, como te comas la cárcel, estás ahí, estuneo 3 horas. Y tiene muchas sinergias con campeones como Caitlyn con la trampa y similar. Una vez estuneas, Caitlyn pone una trampa, pum, estunea otra vez y empiezáis ahí a darte hostias. Luego puede bokear con el charquito, que pasa una tontería, pero ganas oro y si vas con el comete arcano, pues hace mucho más daño. Luego digamos que tiene una ulti en área que puede encadena a todos a la par y pasados unos segundos, si no se te escapan del radio, pues los terminas estuneando. Por lo que me gusta de Morgana es que es un campeón que además de hacer mucho daño y ser tanque y tal, puede incluso hacer engage, puede comenzar una teamfight. Porque tú usas una buena ulti y cuando te vayan a por ti, te tiras el zonias y la ulti se mantiene. Y entonces terminas estuneando a todos y puedes llegar a comenzar una teamfight. Por eso mismo Morgana me parece una campeonada muy completa. Para vuestros colores, pero yo os aconsejo, si sois main support, intentar haceros usar muy bien a Morgana. Ya no solo para jugar con ella, sino contra ella. Porque digamos que es lo que os he dicho, yo es el support que siempre baneo, porque me toca las pelotas. Yo siempre juego con supports y todos suelen tener CC y Morgana me tocan los huevos. La odio. Por eso mismo yo creo que Morgana es el típico pick que debería saber usar todo support. Ahí lo dejo. Lo mismo pasa con el segundo campeón que voy a decir que es Lulu. ¿Qué pasa con Lulu? Que es una campeona que está rota de cojones. Es la campeona, es el support más roto ahora mismo, creo. Está en el top 1 además. Si no me equivoco, tiene muchísimo win rate. Y es que, es más, creo que la van a nerfear en el siguiente parche. No me hagáis mucho caso, pero eso me han comentado. Que la van a nerfear, tampoco lo he mirado. Y lo vería un poco normal. Digamos que está bastante rota y es un personaje muy completo. Digamos que cecea bastante bien. Tiene el tema de la Q, tiene mucho rango. Puede llegar a pokear. Tiene un escudo para un aliado para ella misma. Luego puede convertir al enemigo en un animalito. Que digamos que es el único campeón que tiene polimorfia, es lo que se le llama. Luego tiene una ulti con la que le das más herida máxima a un aliado. Y entonces alzas a todos los enemigos que están alrededor suyo. Digamos que Lulu es un personaje muy completo. Encima la W, digamos que tanto la E como la W puedes usarla. O de manera defensiva o de manera agresiva. La W hace ese animalito al enemigo y no puede ni atacar, ni tirar habilidad, ni pollas. Ni usar Shard Summoner, ni nada. Así que ha hecho un animalito durante dos segundos o dos con cinco. Es un huevo. Hacérselo eso contra una ADC. Hostia, la dejas ahí a ese animalito en plan y no puede hacer nada. Puf, eso jode un huevo. Luego encima le puedes tirar sino la W a tu ADC y le das más de velocidad de movimiento y de velocidad de ataque. Así que, en serio, Lulu es campeón perfecto. Es increíble. Si queréis ser main o algún support, yo os diría Lulu 100%. Vamos a ir ahora con el tercer campeón que yo lo he estado usando bastante y es Panteon. Fuera de coñas. Panteon jungla está bastante, bastante roto. Yo lo he estado usando y es muy divertido. Además de que pokeas con el tema de la cuto rato porque además gasta poco mana. Puedes estar stackeando las custo del puto rato. Puedes estar tirando ahí de continuo lanza porque gasta muy poco mana. Y luego digamos que tiene un stun, que todo support tiene que tener un stun. Pero luego la E, digamos que bloqueas daño y encima también bloqueas golpes de la torreta. Por lo que para divear es muy bueno. Imaginaos un support que eso, que pokea, tiene daño AD, tiene un stun bastante chulo. Se me va a coger la AK. ¿Qué mierda? A veces pasa. Sorry. Que stunía a un campeón. Y ya no es solo eso sino que encima luego tiene una ulti con la que se puede... Digamos que no te le transportar pero se pega un salto de la hostia, cae. Y hace daño en área. Y digamos que así puedes llegar pues a gankear aún siendo support. Luego tiene mucha velocidad de movimiento por la botada que se le pilla. Puedes incluso hacer como cuando juegas con bardo. Hacer mucho roa, mirar otra línea y ayudar. Por el simple hecho de que tiene un stun. Y además el stun de panteón es muy fácil porque es dar un click, salta y stunía. Y ya está, no hay más. No es un típico stun como el de bardo que hay que saber tirar bien la Q con un terreno o con uno a dos objetivos a la vez. Que si no, no les estunean o no, panteones va, pum, caes encima, toma por culo, estuneado. Pues eso mismo está tan roto. Y luego el tema de las marquitas esas de abajo que están muy roto. El tema de que la habilidad se mejore o tiene otros efectos y tal. Y la E es un puto canteo. Para proteger a tu aves te pones en medio. Pones la E, el escudo a lo espartano y es bestial, es bestial. Así que os aconsejo jugar con panteón con su porque es muy divertido. Luego vamos con el cuarto que es Senna, vale. Ya he hablado mucho de Senna, no le voy a dar mucho auge. Pero qué pasa, que cura y hace daño. Fue nerfeado hace poco y la gente dice, bueno, Senna es una mierda. Senna sigue estando muy rota. Y además con la build esta de la mierda, build esta que es medio tanque. Y encima con la runa de mejor relación te ralentiza de continuo. Es un puto canteo. Senna sigue estando rotísima. Por mucho que la gente diga, no daño chiqui, está muy rota. Así que es verdad que el nerfeo está más vinculado a la Senna de C. Pero la Senna de Super sigue estando muy rota. Es que sigue estando muy rota, tío. Así que os aconsejaría usar la Senna. Cura y hace daño a la par. Pokéa que no para. Tiene un stun en área además, siempre y cuando lo tires bien. Luego tiene una ulti que llega a cualquier sitio del mapa. Pone un escudo a todos. Cura a la par. Encima hace daño al enemigo. Digamos que para mí es un support muy completo y muy toca pilotas. Hay que saber usar, pero si lo sabes usar con cabeza, bestial. Vamos a ir ahora con Blitz, el típico support que recomiendan en los bajos. Es un support muy fácil de usar, pero lo único que tienes que saber usar bien, la Q. Si sabes usar bien el gancho de la Q, GG. Porque, a ver, para empezar mete mucha presión en línea. Porque aguanta mucho y el cabrón está esperando agarrar a un campeón. Porque encima lanza el brazo, te hace así, te agarra y a tomar por culo. Y te lleva hacia él. No es como la Q en Nautilus, que él se lanza también. No, no, no. Blitz te pilla. Esto vago. Te pilla y dice, tú pa' acá, nene. Luego te mete la perca. Te sube para arriba. Luego te tiene el silencio de la ulti. Digamos que incluso en los bajos. Además, en los bajos la gente no sabe esquivar bien. Si lances buenas cures, estás todo el rato pillando gente. Y ahí, si hay una teamfight y tal, y te mueves bien o lances flasku o cosas así. Si pillas a alguien ahí que esté escondido, pa', le pillas a tomar por culo. Aperca, se va hacia arriba, tu equipo le estunea o le revienta a hostias y ya está. A mí me parece un campeón perfecto para los bajos, para gustos colores. Y vamos a ir ahora con el sexto campeón, que sería Bardo. ¿Por qué pongo a Bardo? Bardo es un campeón que la gente subestima mucho. La gente siempre dice, wow, Bardo es que no aguanta. Es muy difícil. Es difícil lo usar, eso sí que es verdad. Pero además de que no es que no aguante, sino que tienes que saber jugar con él. Tienes que saber cuándo da los básicos para ralentizar y cuándo se una con la Q. Y cuándo pokea. Y sobre todo cuándo haces run. Porque tiene un portal, se puede teletransportar cualquier terreno, por así decirlo. Y te puede aparecer en la espalda, por lo que es muy bueno hacer run. Pero eso en el o bajo sí que es verdad que tienes que tener mucho cuidado. Porque en el o bajo, cuando a tu ADC le dices, ten cuidado que me voy para allá. Ni puto caso. La ADC te dice, sí, sí, sí. Y sigue farmeando y a lo mejor se pone a pulsar ella solo y entre los dos, entre el super enemigo y el ADC enemigo le revientan. Y te quedas tú en plan, joder, te he dicho que voy a ir a mid. Que es momento oportuno para romear. Tío juega defensivo y ya va a jugar ahora en un momento. No te rayes nada, la gente es tonta. Pero se suele jugar así con bardo. Por eso mismo yo os diría, si os queréis usar la bardo. Es un campeón muy roto, pero yo os aconsejo jugarlo en dúo, con un ADC. En plan amigo vuestro, con el que os podéis comunicar. En un momento le dices, tú te voy a ir a hacer run, tal. En un momento es echar otro para atrás, tú te vas a hacer run o te va a ayudar incluso a hacer run. Y a lo mejor ayudas al de mid, ayudas a un jungla, haces counter jungle, guardeas en sitios raros, vas recogiendo campanas, consigues experiencia, luego vuelves a línea, pokeas, toca las pelotas, etc. Digamos que es un campeón un poco complejo, pero bueno, tenéis ideas en mi canal por si tenéis alguna duda. Y vamos... Joder, se me ha vuelto a congelar la cam. Ahora, no sé por qué a veces se me congela. Vamos ahora con Soraka. El típico support que es la ambulancia. Es así, es la puta ambulancia. Es que cura todo el puto mundo, ¿vale? Es como una puta ambulancia. Además corre un huevo. Cuando el enemigo, cuando el aliado está débil, cuando le queda poco porcentaje de vida, no me acuerdo exactamente cuánto es, no sé si es 30% o 20% o 25%, no estoy seguro. Por ejemplo, corre que flipas hacia alguien, entonces le mete W y le cura casi toda la puta vida. Así que es verdad que la W te cuesta tu propia vida, es como que le regalas vida tuya, pero se nota una puta salvajada. Luego pokea mucho con las Qs y regenera vida. Luego tiene el tema de rejuvenecimiento. Luego tiene una ulti que la lanza en cualquier puto movimiento. Es como la ulti de Kartu, pero con tus aliados y curando a todo el mundo. Tú tiras una AR, ¡fum! Curas a todo el mundo y al momento. Está muy roto, tío. Imagínate que en top está ahí pelea o en una team fight y tú no estás. Tiras una ulti, ¡pa! Curas a todos, ayudas a todos. Y encima consigues asist así, de gratis. Me ha pasado muchas veces de estar en body. A lo mejor hay una pelea de 3 o de 2 contra 2 en top. Y veo que tal, tiro una ulti, termina matando a mis dos aliados, a los dos enemigos. Tengo dos asist así, porque sin nada, sin hacer nada, estando en línea. Está bastante bien. Luego tiene el silencio que yo creo que es de las mejores putas habilidades del juego. El silencio que tienes, bestial. Te silencias y te quedas mucho tiempo dentro encima de tu nea. Así que, bestial. ¿Qué pasa? Que tienes que saber cómo posiciones de consola acá. No puedes ir a tropel. Porque como te piden y test unen, está muerto. Pero juegas a distancia más o menos, pokeas. Pero juegas ahí con un poco de cabeza y es muy fácil de usar, yo creo. Pero bueno, vamos a ir con la octava campeona, que es mi main. O por así decirlo, es el campeón que más he llegado a usar. Que es Yana. ¿Por qué está tan rota Yana en el meta actual? Yana es que esté rota, sino que pokea mucho. Tiene el tema W, que pasa una tontería, pero pokea aún más. Y con Cometa Arcana es la hostia. El tema del tornado, si lo usas con cabeza, lo usas desde el... A lo mejor tiras el tornado hacia una zona. Yo lo que suelo hacer es cuando yo tiro un tornado, pingueo dónde va a caer. Para que el AC sepa más o menos dónde va a ir. Entonces tiro el tornado y si doy a alguien, pues entonces mi AC se aprovecha de que he elevado a alguien. Entonces yo me acerco, le tiro una W, algún básico por ahí perdido. Y a lo mejor le metes dos básicos, una W, más un básico de tu ADCO2. Es como en un momento, ¿no? La puta que tiene Yana, ¿cuál es? Que no aguanta una mierda. Como te piden, está muerto. Pero para eso tiene la pasión que corre un huevo. Tiene la W que ralentiza, la Q, que eleva a enemigos y los puede hacer de manera instantánea. ¿Vale? Porque el tornado tú la activas y se va generando. Cada vez se hace más grande. Pero al momento la puedes activar. En plan, puedes crear el tornado y ya lanzarlo. Para Melee está bastante bien. Incluso puedes hacer el típico flash Q y justo posicionarte delante, usar la ulti y pum. Y separar. Pero la ulti se utiliza más que nada para curar a todos tus aliados. ¿Vale? Es el monzón, creo que se llamaba. Tiene un área de la hostia y encima curas a todos tus aliados. En una team fight es bestial. Así que sí, os aconsejo a Yana 100%. Además tiene un escudo que ya no solo es que escude a tu ADC, por ejemplo. Sino que encima le daña el daño adaptable. O sea, se le da más AD. Es bestial. Parece una tontería, pero ese darle más AD, joder, se nota un huevo. Encima que le das un ejudo y le das más AD. Venga, ve. Así hace más daño. Así que sinceramente, Yana es de estos support que me suelo pillar. Cuando no tengo ni puta idea de qué support pillar, me digo o Lulu o Yana. Son dos opciones así que están bastante bien. Vamos a ir ahora con el noveno campeón, Bane, que es Leona. Leona, ¿por qué está tan rota? Tío, aguanta un huevo. Tiene un CC, tiene la E. Que para empezar te enganche y va hacia ti. Que encima, quieras que no, la animación sí que la hace un poco lenta. Pero en sí, en cuanto te enganche, va hacia ti por mucho que hagas flash. Luego tiene la Q. Es de los únicos support. Bueno, yo creo que es el único support que al nivel 1 puede destruir un ward ella sola. Porque puedes hacer básico Q básico, ¿vale? Porque al lanzar un básico, la animación del propio básico se puede cancelar con la Q. Y al lanzar la Q hace otro básico. Así que digamos que si justamente ponen un ward, le das básico Q básico y lo rompes. Pero bueno, quitando eso, tiene mucho CC con la Q. Luego la E. Luego la W, que la 1 es Q de la hostia, ralentiza la NMO y hace mucho daño. Luego con la runa reverber acción, más daño aún. Y luego con la ulti, que tiene un rango de la hostia. Sí que es verdad que si no te das buenas ultis, te vas un poco a la mierda. Pero es fácil, porque tú neas antes con la Q o con la E y la Q. Y luego ya tienes la ulti para no fallarla. Y tiene mucho rango, la propia ulti. Pero bueno, si no vas en el centro y no tú neas, al menos ralentiza. Digamos que es un personaje perfecto para hacer engage y para comerte tú todas las putas hostias. Se me coge la cámara y me queda súper raro. Me queda ahí. No, no, pero es así. Te metes, te comes todas las hostias y se aguanta una puta salvajada. Y bueno, como décimo campeón he estado pensando y tal y he decidido poner a Nami. Sinceramente, Nami últimamente sí que es verdad que no la veo tanto. No sé vosotros, yo al menos en mi el o no apenas la veo. Pero me parece un personaje bastante roto. La puta cual es que tienes que saber tirar las pompas. Es la Q. Para mí la Q es la habilidad más difícil de Nami. Y por lo que muchos no son buenos con Nami. Si tú sabes tirar buenas Qs con Nami, la hostia es campeón. Una pompa de Nami, además de que puede dar a más de uno, es la hostia. Porque le metes a la pompa, se alza un poco y hasta que no se rompa la pompa, pues digamos que el enemigo no sale del stun. Digamos que dura el stun más o menos dos segundos o dos y medio, creo, si no me equivoco. Pasa una tontería, pero encima no tiene mucho rango, pero tiene mucho rango de lanzado. Digamos que tú tienes mucho rango, pero claro, la habilidad en sí es un circulito de mierda. Pero si consigues dar, es la hostia. Una vez des, tu aliado se pone a dar básicos, tú buffas a tu aliado y a tu aliado por culo. Luego pokea muy bien por el tema de W. Hacia daño a la vez cura, puede hacer incluso rebote de curaciones. Es como puedes llegar a, si te lo tiras a ti mismo, te curas a ti, rebota al enemigo y del enemigo a tu aliado y le curas al también. Es un canter y encima le haces daño al enemigo. Por eso mismo son habilidades que, como Lulo, son habilidades que puedes usar de manera agresiva o defensiva. Luego tiene la E, con la que corres o da velocidad de movimiento y das tres básicos potenciados que ralentizan. Con Caitlyn me gusta mucho el combo de Nami y Caitlyn, porque le pones una E y como tiene tanto rango Caitlyn, los tres básicos casi que los da. Y se agradece un huevo, un montón. Luego una ulti en área, que es una ola, ¿no? Una especie de tsunami, ¿no? Que da a todos a la par. Le los levanta y entonces a lo mejor te es más fácil luego dar con la pompa o iniciar teamfights incluso. No es un personaje como Leona, que se mete en medio de todo y tanque todo y estuina a todo el mundo y tal. Pero lo bueno es que puede iniciar una teamfights sin meterse a full. Una buena ola, levantas a alguien, luego una Q, le vuelves a levantar y ya tu equipo que hará el resto. Tú estás atento de curar a tu ADC o a tus aliados en general, tal, de ponerle la mejora de la E y demás y poco más. Por eso pues a Nami. Sí que es verdad que en el meta actual os aconsejo, si me preguntéis de todos, ¿cuál dirías que? Lulu, pídate Lulu o Yana incluso o la propia Sordaka. Pero bueno, entre Soraki y Nami están ahí, pero es que el silencio de Soraki es bestial. En una teamfight jodes un huevo. Pero bueno, hasta aquí el vídeo. Siento si me alarga un poco, pero bueno, ya me conocéis. Yo cuando me da por hablar, me pongo a hablar y no paro. Así que nada chicos, es un placer. Muchas gracias por el apoyo que recibo últimamente. Se agradece de corazón. Dejadme en los comentarios qué opináis vosotros sobre lo del tema de los support. Un placer. Y hasta el siguiente.